Villa Hermosa, Tabasco, 4 de noviembre de 2012. Pide Movimiento Ciudadano, gratuidad de la educación pública hasta nivel superior, Nelly Vargas. No podemos seguir permitiendo que la falta de recursos aleje a los jóvenes de las aulas. Actualmente el tercio de la población del país son estudiantes, sin embargo, solo el 13% de ellos ingresó a la licenciatura y el 2% a algún posgrado. La demanda de educación superior presenta un incremento sin precedentes y dada la población joven de nuestro país que estudia, no parece que disminuirá pronto. Así lo informó la diputada del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, Nelly Vargas Pérez, quien presentó una iniciativa con el objetivo de que la Constitución en su artículo tercero especifique la gratuidad de la educación pública hasta el nivel superior, así como para que se garanticen los recursos suficientes para ello. La legisladora por el Estado de Tabasco indicó que el problema radica en que la educación superior se encuentra en una crisis permanente, que no parece tener solución. Durante años se ha olvidado la misión integral de la educación para centrarse en el aspecto técnico. El sistema capitalista y neoliberal en el que nos desarrollamos ha hecho que se produzcan autómatas que realicen funciones en el menor tiempo y al menor costo posible. Memorizar y obedecer, dijo Vargas Pérez señaló que las estadísticas revelan que México solo tiene capacidad para 4 de cada 10 estudiantes que quieren estudiar a nivel profesional, lo que obliga a 6 jóvenes a suspender sus aspiraciones universitarias, situación que ha generado el fenómeno de los ninis, personas que ni estudian ni trabajan ni sueñan, el cual alcanza ya los 8 millones. Debemos determinar con la reducción sistemática de financiamiento público hacia las universidades, lo cual ha derivado en una lucha de 20 años en la que no se ha alcanzado la propuesta de otorgar el 1.5% del PIB a dicho sector, aseguró.